¿Qué tal amigos? Yo soy El Chaka. Bueno amigos, ya salió para la versión de Garena lo que viene siendo la actualización de la sesión 3 aquí del juego de Call of Duty Mobile. Aquí vamos a checar este video, está muy interesante. De hecho, esto es lo que te sale al empiezo. Cuando ya actualizaste, te sale todo este tipo de cosas. Es como anuncios aquí de las armas, aquí del nuevo modo de Rapid Fire, en el modo ya saben de acá de multijugador. Aquí tenemos estas armas de la tienda. Y bueno, como ven es la versión de Garena, así es que vamos a checar aquí el comienzo de lo que viene siendo la nueva actualización que ya salió para la versión de Garena. Muy atentos aquí, el video está algo larguito, así es que vamos a checar aquí todo lo que pasa. Aquí podemos ver que, aquí está en la tienda y se pueden ver las nuevas armas. Aquí están las armas de lava también. Vamos a ver aquí las armas de lava que vienen siendo esta caja de Platinum. Aquí tenemos esta nueva arma de lava. Tenemos esta beca Miluna Nikes. Digamos, y aquí, bueno, esta viene siendo la skin. Las skins que se llama Miluna Nikes. Vamos a ver qué más viene por aquí. Tenemos la ICR de lava también. Tenemos esta Arctic. Y bueno, tenemos también esta caja, amigos. Aquí está el XPR-50 Geometric. Y tenemos también este DLQ-33 con estas skins. Aquí pueden checar, visualicen todo lo que se viene. Ya salió para la versión de Garena. Aquí podemos ver la M4CQB. También parece ser que la van a dar aquí en cajas. Y también tenemos esta arma en esta caja, este, ya para disponible. Comprando el CP te dan esta arma, me parece. Y bueno, esto viene siendo lo de acumulación de créditos de CP de Call of Duty Points. Que te van dando diferentes cosas según lo que le vayas metiendo aquí al juego. Aquí podemos ver este traje aéreo. Este para caídas como de payaso. Son como de payaso. Mad Clone. La mochila se me hace chida. Vamos a ver la mochila. Aquí la podemos ver. Este, el Bat. También te van a dar un Bat. Ya a nivel morado. Un épico. Y te van a dar también esta, bueno, esta es la caja de la arma de lava. De las armas de lava. Y bueno, vamos a seguir aquí viendo este video que está muy interesante. De hecho ya salió la actualización, amigos. Aquí la estamos viendo. Esta arma te la dan comprando CP al instante. Ya ven que te dan las armas comprando CP en algunas ocasiones. Aquí podemos ver el modo Battle Royale. También ya con las nuevas, nuevas recompensas, digamos, aquí del juego. Aquí le adelanté un poco al video para, este, mostrar aquí algo más. Aquí vemos ya el nuevo lobby de los eventos. Aquí ya como aparece los eventos ya en la nueva actualización. Aquí podemos ver este lo que nos dan. Aquí tenemos la, estas armas, este, las nuevas, los nuevos eventos que van a sacar. Aquí tenemos el 20 por 20 del Battle Royale Challenge. Ahí aparece el 20 versus 20. Y bueno, estos vienen haciendo lo que nos dan diario. Las cajitas. Me parece que también está disponible para el multijugador el 20 versus 20. Aquí estamos viendo para invitar amigos. Aquí los puedes invitar y de hecho te dan también cosas. Invitas amigos ya. Ahí aparece que te invitan cosas. Te dan cosas y, y bueno, esta viene siendo la nueva actualización amigos. De hecho ya me estaba durmiendo. Disculpen si hablo así como ya medio dormido. Pero vi este video y dije a ver si lo paso en mi canal. Y aquí tenemos el lobby. Aquí tenemos el multijugador. Vamos a ver que viene aquí. Este, a ver si pasan aquí los mapas. Aquí vienen todos los modos de juego. Este, los pudieron checar si quieren ponerle pausa. Aquí están los mapas que te quieras descargar, descargar también. Este, están todos disponibles. Hijacket, Kill House. Shinonuma que viene siendo el de zombies. Take Off también está. Este, de hecho están todos los mapas que según iban a quitar. Pero yo aquí los estoy viendo todos. También está el nuevo mapa Scrapyard. Y tenemos todos los demás que ya teníamos. Teníamos, tenemos también Summit. Este, varios más que ya conocemos. Y aquí está el nuevo mapa también. El nuevo mapa Scrapyard. Y aquí tenemos un tiro One Kill, One Shot. También está disponible este evento aquí ya en la nueva actualización. Y aquí tenemos el Battle Royale. Aquí checando un poco lo que hay por aquí. Aquí tenemos el 20 versus 20 también. En este modo. Así es que muy atentos. Ya se viene también este modo aquí en el Battle Royale. Y bueno amigos, aquí tenemos la actualización. Este es el modo zombies. En el modo zombies no ha cambiado nada. No entiendo por qué no cambió nada. Pensé que iban a meter un nuevo mapa y nuevos personajes. Al nuevo personaje y nuevas recompensas. Pero sigue todo igual aquí en el modo zombies. Así que no cambió nada. Y bueno amigos, esto viene siendo todo. Espero que les haya gustado. Ya salió la nueva actualización. Para la versión de Garena. Yo soy El Chak. Ya sabes, si te gusta el video, suscríbete a mi canal. Abajo te dejo mi página de Facebook. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Hasta la vista. Chao. Bye.